Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este interactivo vamos a responder a la tercera pregunta que obtuvo más puntaje en la encuesta que hicimos hace poco y esa pregunta es ¿cómo debo actuar con esa persona? Tú dirás con qué persona y en qué contexto, pero esa es la pregunta. Bueno, pero antes de empezar con el interactivo los voy a invitar a todos a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Bueno, entonces vamos a sacar tres cartas, cada una de ustedes va a escoger la carta que más lo llame o la llame, ¿sí? Así que los invito a que piensen en alguna persona con la que tengan una duda de cómo será mejor actuar con esta persona, alguien con quien quizás tengan algún conflicto, alguien a quien quieran conquistar, alguien a quien tenga que decirle algo difícil, uf, pueden haber tantas situaciones, un hijo, un padre, lo que ustedes quedan, lo que ustedes piensen que quieran saber. Ahí vamos. Así que le vamos a pedir a las cartas que nos entreguen estos tres consejos y que les sirvan a todos. Entonces vamos a sacar la opción número uno, la opción número dos. Y la opción número tres. Mire, se me acaba de ocurrir una cosa, que a lo mejor puede que tengas a más de una persona con la cual te gustaría saber cómo actuar con ella. Entonces puedes elegir por ejemplo, ah, ya, la uno para esta persona y la dos para esta otra, ¿no? Incluso pueden ser las tres, ¿no? Una idea que se me acaba de ocurrir. Vamos entonces. A los que escogieron la carta número uno. ¿Qué les dice? Siete de oros invertidos. Lo primero que se me cruza por la mente, la frase que escucho así de golpe es, suelta tus expectativas con esta persona, ¿ya? La forma correcta de abordarla o de enfrentarla es así, es como deja de esperar ciertas cosas de esa persona, ¿sí? A ver, el siete de oros es una carta linda en todo caso, ¿cierto? Porque justamente es la imagen de ese agricultor que ha sembrado, ha voluntariamente elegido una semilla de una especie, ha preparado el suelo, ha puesto la semilla, la ha regado, la ha cuidado, ta, 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 ta. Y ha tenido la paciencia de darle tiempo a esa plantita para que vaya desarrollándose, ¿cierto? Y hay una expectativa, por supuesto, que sostiene todo este trabajo, que es el lograr cosechar un fruto específico, ¿no? Yo siembro tomates porque quiero tomates, no porque quiero peras, ¿no? Bueno, entonces hay una expectativa ahí que le da sentido a todo este trabajo y a toda esta espera y paciencia, ¿no es cierto? Entonces cuando obtenemos un siete de oros invertido es decir, mira, a lo mejor tú has invertido mucho tiempo en lograr ciertas cosas con esta persona, o que esa persona haga tal o llegue a tal resultado, o que tu relación con esa persona cuaje como este fruto tan anhelado. Mil cosas pueden ser, ¿no? ¿Qué sé yo? Si se tratara un jefe al que está tratando de convencerlo que te dé un aumento, tú estás así soñando con esa cifra. Bueno, pues el siete de oros invertido te dice baja tus expectativas, deja de esperar eso específico que estabas esperando. A veces también puede ser como, mira, suéltalo, o a veces es como decir, ¿cómo te explico? Ya no te voy a tener más paciencia, ya no voy a seguirte esperando, o sea, es como una especie de, puede ser hasta un ultimátum. Ahí va a depender de cómo tú lo sientas, ¿no? Si es como simplemente renunciar a algo o ya ser un poquito más confrontacional, digamos, y manifestar que ya no hay, ya no hay paciencia de tu lado. Ya has dejado de tener paciencia, ¿sí? Con lo que eso pueda significar para ti. Bueno, eso para los que escogieron la posición número uno. Ahora, para los que escogieron la posición número dos, ¿qué consejo les da? La luna invertida. Mmm, qué bonito consejo este, es como, ¡ah! Le digo una cosa. A ver, la luna, que ha salido harto la luna últimamente en mis lecturas, no sé por qué en esta, en lecturas que he hecho para consultantes, por algo será. Uf, la luna tiene que ver, y salió de hecho, creo, no sé si en el último interactivo. La luna tiene que ver con todo aquello, sí, el punto ciego, que está así como no reconocido, lo que está a nivel inconsciente, todo lo que está operando desde la sombra, tras bambalina, y que generalmente cuando aparece la carta de la luna, yo por lo menos tiendo a asociarla mucho como con situaciones que emocionalmente son complicadas. Por ejemplo, miedos profundos, tristezas profundas, añoranzas, melancolía, cosas de ese tipo, ¿ya? No es que la luna sea una carta negativa de por sí, pero yo tiendo a asociarla como con esos estados emocionales que como que, ¡ah! que como que nos conflictúan, que como que en el fondo nos alertan de que ciertas cosas no están del todo bien, ¿ya? Y la luna tiene que ver con eso, ¿no? Cuando cuando la luna está invertida, el consejo es alumbra, ilumina, aclara, reconoce, define, define lo que está indefinido, aclara lo que está como ambiguo, desoculta lo que está oculto, que la verdad se vea, que reine la claridad, que comience a darse una claridad mayor. Muchas veces también la luna invertida puede hablar de, por ejemplo, acompañar a una persona de alguna u otra forma, acompañarla, no hacerle el trabajo, sino que acompañarla, en una, en un proceso de sanación, ¿ya? Que tiene, que pasa por hacer consciente muchas cosas, y que, y que puede tener que ver con la madre, ¿ya? Puede tener que ver con eso, como con el origen de la persona mismo, o sea, como la gestación, incluso también con vidas pasadas, también la carta, la carta del tarot de Osho, que equivale a la luna, se llama vidas pasadas. Entonces, sí, es una carta que habla de una cierta sanación, o de una sanación, de una, sobre todo de una ser consciente, quizás, patrones ocultos que provienen de alguna herida o trauma, ¿sí? Relacionado con emociones, el mundo materno, la gestación, y que toca como, en el fondo, toca puntos muy, ¿cómo decirlo? Como básicos, como muy, ah, se me va la palabra, como instintivos, ¿ya? Se manifiesta muy como desde lo instintivo. Así que tu forma de enfrentar a esa persona, o de abordar a esa persona, es así, como acompañándola en un proceso de aclaración, ¿sí? Y siendo, por supuesto, tú, también, como un agente de claridad, ¿sí? Para esa persona. Tal vez la luna invertida también te puede decir, lo que tú necesitas, quizás, es exigir claridad para ti. Si tú sientes que esa persona, por ejemplo, sea quien sea, juega en un terreno medio así como que un día sí, ocho días no, que todo es ambiguo, que todo es cambiante, que todo es impredecible, que no tienes nada claro con esa persona, la luna invertida te dice, ya, vamos. Vamos exigiendo un poquito de claridad. Haz preguntas. Bueno, ¿sí o no? ¿Cuándo va a ser tal cosa? ¿Quieres realmente esto o no lo quieres? Es como el sol. El sol es todo clarísimo. La carta que viene después de la luna es el sol. La luna invertida me dice, avanza hacia la claridad del sol. A lo mejor necesitas exigir también claridad por parte del otro. Eso para los que escogieron la carta número dos. Y la carta número tres. 10 de copas invertido como carta consejo de cómo enfrentar a esa persona. A ver, el 10 de copas lo vamos a tener que ver primero al derecho. El 10 de copas es, ay, es como un sueño hecho realidad, ¿no es cierto? Que imagen más linda, más inspiradora, más tranquilizadora. Es como, ay, una familia feliz, que todos se quieren, que todo está, está todo bien. También estamos celebrando la vida, estamos celebrando lo que sea, ¿no? La abundancia, el amor, qué verano, qué sé yo. Una carta que habla como de una sensación de bendiciones profundas y maravillosas que involucran también la presencia de los otros en nuestra vida, ¿no es cierto? Las copas tienen mucho que ver con las relaciones, las emociones y todo eso. Los sentimientos. Entonces, es una carta que para mí por lo menos representa, es como decir, un hogar feliz. Un hogar donde yo cuando llego me siento tan a gusto, me siento tan comprendida, tan aceptada tal como soy. Me siento respetada, me siento atendida en mis necesidades, tomada en cuenta. Todo lo bonito y maravilloso que uno puede esperar de un hogar feliz, ¿verdad? De una familia feliz o qué sé yo, de un grupo de amigos feliz, etc. Entonces, ¿qué puede representar el 10 de copas invertido como consejo? Bueno, a lo mejor tú con esa persona has estado siendo demasiado condescendiente. Demasiado comprensivo, demasiado querendón, cariñoso, benevolente, demasiado preocupándote por el bienestar de esa persona. A lo mejor en este caso eso es un exceso. Y puede ser que el 10 de copas invertida te esté diciendo, bájale un poco, quítale azúcar a la mezcla. Porque puede estar o muy empalagosa o puede ser que en realidad no corresponda. A lo mejor esa persona, mira, va a depender, por supuesto. Yo no sé por qué personas están ustedes preguntando los que eligieron la número 3 o cómo se comporta esa persona o quién es esa persona en sus vidas. Pero puede ser, por ejemplo, alguien que está aprovechándose de tu buena voluntad. Puede ser alguien que está agobiado por un exceso de cariño, de preocupación, que a lo mejor está agobiando a la persona. Puede ser alguien que necesita algo como de, ¿cómo decirte? Necesita que tú no le hagas tan fácil en las cosas. Porque a lo mejor necesita enfrentarse él o ella a sus propias dificultades para poder desarrollar también sus propias habilidades. Entonces, un poquito así como si tú eres como la mamá pájaro que tiene a los polluelos en el nido, como que empuja el polluelo para que vuele solo. Que se puede vivir como un acto de una crueldad espantosa. Pues no, es un acto de amor supremo. ¿Sí? Toma, ahí está, enfréntate a la vida. Sin mi ayuda, sin mi comprensión. En general es eso, ¿no? Como bajarle el volumen o restar por completo, depende del caso, ese como amor tan, tan incondicional, tan, más que incondicional, sí, incondicional, ese amor tan acogedor, tan comprensivo, tan, tan oxitocínico, tan, tan canceriano. Hay que bajarle, hay que bajarle un poquito. ¿Sí? Así que, bueno, esas son las tres cartas de consejo para saber cómo enfrentar a esa persona, cómo actuar con esa persona que tienes en mente, o esas, en caso de que hayas elegido a más de una persona y más de una carta. Bueno, a ver, ¿cómo les fue con esto? ¿Les hizo sentido? ¿No les hizo sentido? ¿Lo ven de una forma distinta? Lo que quieran comentar acá, debajo de este video, bienvenido sea. Así que dejen sus comentarios aquí, debajito. Bueno, como siempre, gracias por ver estos videos, y espero que les hayan aportado. Y antes de terminar, los invito, sobre todo a los que les gusta el tarot, y están aprendiendo o quieren compartir con otras personas que también son amantes del tarot, los invito a que se unan a nuestra comunidad avanzada de Quiero Aprender Tarot en YouTube. Y aprendan junto con nosotros, con estos directos exclusivos que están súper, súper interesantes siempre. Bueno, les dejo la invitación. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo. Chau, chau.